Hola nuevamente a los amigos que son profesionales y aficionados a la carpintería Esta es la última etapa, cuarta y última etapa, finalmente si me pidieron ampliar el piso El piso se amplió hasta 90 módulos de 120 x 120 Y aquí está la mampara, la mampara publicitaria ya con su lona Ahorita les muestro por la parte de atrás como es que queda toda la estructura Y aquí me refiero con las patas de gallo, vamos a ver Esta es la estructura, la carpintería que se tiene que hacer por aquí Ahí se puede ver con algún detalle Todo esto para que quede un esqueleto suficientemente robusto En el que se pueda tensar la lona con comodidad Y que además no tenga el efecto del paralelogramo o que se haga como gelatina ¿Verdad? Bueno pues, con esto, dos días y fracción de montaje, nos vamos a descansar Por el momento es todo, chao